En esta charla que vamos a hacer, al menos en esta primera parte, y seguramente iremos yendo y viniendo con los invitados, esto es como una gran mesa de café que tiene un micrófono en el medio y que nos permite hablar de esa manera, vamos a sumar a Roberto Basualdo, él es titular de Operagro, que es una empresa de controles, donde se inspecciona la carga del transporte, se analiza la calidad del transporte y se certifica justamente la misma. Pero además me han contado que Roberto es un hombre que sabe mucho, no solamente de esa función que estamos contando, que lleva a cabo con su empresa, sino de la historia de este lugar. Hasta me enteré que algún familiar suyo, hasta tiene que ver con el general Don José de San Martín, no con esto estoy echando en cara ni edades, ni estoy sacando el almanaque a la mesa, nada que ver, simplemente que es un antepasado. Roberto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes Marcelo, buenas tardes a todos. Yo no sé si la presentación a lo último lo terminé favoreciendo o no, pero bueno. Uno aprende qué debe hablar cuando llega un lugar, cuál es la previa, qué palabras y el cuidado de las palabras. Pero bueno, mucho gusto estar aquí. Yo quiero destacar algo muy importante sobre el lugar donde estamos y los beneficios de este río, porque pocos lugares en el mundo tienen esta tremenda capacidad, este tremendo beneficio de que un buque de ultramar puede ingresar en el territorio nacional más de 500 kilómetros. Hago una salvedad y una preguntita, porque por ahí quienes nos están escuchando no son especialistas en esta materia. ¿Cómo no? Allí Elías hablaba de la hidrovía. A ver, contémosle a la gente en un lenguaje coloquial, digamos, qué es la hidrovía, para qué sirve. Perfecto, justamente eso, el río Paraná con tremendo caudal y que todos conocemos, que se emboca en el río de la Plata, por el tremendo caudal que tiene, por la capacidad inclusive en los últimos años de inversiones de dragado, permite que un buque de ultramar, ustedes fíjense que, Marcelo, en todo el mundo los camiones llevan las cargas a los puertos de mar, los trenes y demás, por eso digo, hay pocos lugares en el mundo donde un navío entra en el territorio nacional 500 kilómetros a buscar la carga. Es decir, es un beneficio importante en fletes, es un beneficio importante hasta en cuestiones de medio ambiente, porque otra cosa sería sacar 80 millones de toneladas de aquí hasta los puertos de mar, y otra cosa es que vengan a buscarlas. Hedrovía se fue extendiendo, como dice el licenciado Elías, estamos llegando hasta esta zona con buques de ultramar, el próximo paso será Santa Fe, pero esta hidrovía llega a Bolivia. Esto reduce costo, a ver si voy a entenderlo. Sí, definitivamente, el costo flete de naval, o de, iba a decir hidrovía nueva, y todavía no expliqué bien que hidrovía, es totalmente distinto, pero también hay un montón de condimentos que tiene que ver medio ambiente, que tiene que haber costos de combustible, o sea, el costo de, inclusive accidentes, ¿no?, que se pueden evitar cuando estamos diciendo que estamos hablando de un país que produce alrededor de 100 millones de toneladas, las cuales 80 millones salen de esta región. Como decía el licenciado, entre el terminal Puerto Rosario y unas 35 terminales. La diferencia está, las terminales son fábricas que producen un producto y lo exportan, o por una línea de embarques que es aceite, o por dos cintas. Puerto Rosario puede recibir, cargar, descargar, todo tipo de producto en cualquier tipo de envase, en cualquier tipo de buque. Está claro. Y aparte esto, en esa ventaja, por un lado, como bien decía, desde la cuestión del medio ambiente, en la cuestión de los accidentes, en la cuestión de los costos en general, permite que un productor, por ejemplo, que está, no sé, en el Chaco, directamente en cercanías de ese campo o de ese puerto cercano, lleve la producción, no tenga que venir hasta acá, digamos. Todavía no estamos en ese paso. Todavía, en realidad, hay un puerto en el Chaco, el puerto Barranquera. No, 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 está bien, está bien, porque está dentro de la línea de hidrovía. El puerto Barranquera sigue haciendo inversiones y creciendo. Es más, como yo le mencioné, Bolivia, Paraguay, Brasil, por supuesto, ¿no? Brasil fue el que más utilizó la hidrovía hasta hace unos años, donde tener un cliente chino te complica, te da grandes favores, pero cuando China se frena, frena. Y la construcción y se terminó el mineral de hierro, Brasil se tuvo que frenar, pero era el que más utilizaba la hidrovía en cantidad de barcazas. Entiéndase esto, ¿no? Hasta aquí llegamos con buque de ultramar. De aquí para arriba, barcazas. Bolivia y Paraguay pueden, aún con este río bajo, se está trayendo, porque tenemos un problemita con el río, creo que hace, licenciado, pero 20 años que no hay una bajante de este tipo, 20 años aproximadamente. Aún así, gracias a este dragado podemos seguir trabajando con buques. De hecho, recién pasó un buque bastante importante. Sí, pasó vacío. ¿No? Vacío. Sí, imagínate cuando venga lleno. Todo lo que sube va vacío. Claro. Todo lo que baja lleno. Claro. Pero tenemos un canal importante, imagínate esta zona, tenemos un canal importante. La hidrovía, que es esa autopista de río que recorre, como le decía, desde Buenos Aires a Asunción y hasta Puerto Cáceres en Bolivia, tiene algunos cuidados, ¿no es cierto? Porque no en toda su geografía es idéntico. Hay lugares cerca de Zárate, de Las Palmas, que son muchas curvas y contracurvas. Entonces, ahí es donde hay que trabajar un poquito más. Perfecto. Un poco cuál es la visión que tienen los rosarinos sobre el río, sobre el puerto, sobre la costanera. Muchas veces nosotros cuando llegamos a distintos lugares donde hay río, donde hay mar, no hay señal. Y pasa que nosotros vivimos de espalda al río, de espaldas al mar. Deberíamos verlo de otra manera. No sé, Roberto, a ver qué opinás sobre esto, que después vamos a desembocar también en otras cuestiones que nos querés agregar. Bueno, ciertamente, en un dicho, acá había dos. Uno era de espalda al río y el otro era del otro lado de la reja. Mirá. Porque la reja separaba al puerto de la ciudad. También dije alguna oportunidad de que si nosotros pudiéramos haber sido un poco más profesionales en nuestra época, hoy estaríamos dando charla en Barcelona de cómo una ciudad puerto y no escuchar qué hicieron los demás. Rosario era un puerto de casi 15 kilómetros. O sea, toda la ciudad estaba cubierta de puertos, galpones. Y de a poco se fue encerrando por la ciudad. Como sucede con todas. Hoy si uno mira una foto histórica satelital de Puerto San Martín, de Timbúes mismo hoy, nada que ver con la historia. Porque la gente va a vivir cerca de las ciudades. Va a vivir cerca del trabajo. General Motors puso una terminal y pronto hubo un pueblo cercano. Esto sucede. Entonces, la ciudad de Rosario se fue creciendo. Usted sabe que entre todas las historias que tiene la ciudad es que no tiene fecha de creación. Nunca se inauguró esta ciudad. Esta ciudad, como se dice, solamente quedan los recuerdos de fieros combates entre leprosos y canallas. Como decía la canción de la trova. Pero la verdad que sí, se fue achicando el puerto, fue ganando espacio de la ciudad. Parte de la ciudad se sentía incómoda. Porque usted imagínese que un puerto se alimenta de camiones. Se alimenta de gente que viene a trabajar. Sobre todo transporte, camiones. Llegó un momento que la costanera de Rosario, que hoy se ve tan hermosa, tan cuidada, iluminada. Era en fila de 200, 500 camiones para cada lado. Entonces, esto producía ciertas incomodidades reales. Producía también polvillo. Porque cualquiera de las cargas graneles producen polvillo. Entonces, de a poco fue migrando hacia el norte. Principalmente hacia el norte. Hacia el sur también. Pero principalmente hacia el norte. Fueron migrando las grandes terminales. Quedando solito el puerto Rosario, que es el único puerto multipropósito. Pero hay un tema. Y discúlpeme, porque tengo tan pasión por esto de que me gusta ahondar en ciertos asuntos. Por ejemplo, la comunidad agroportuaria es tan grande. Porque nosotros vimos pasar un buque recién. A todo el mundo le gusta sacarse una foto con un buque, ver sus tremendos, casi 200 metros y demás. Pero para que ese buque esté aquí, toda una gran comunidad trabaja. Desde la prefectura, aduana, migraciones, las instituciones. Para que ese buque cargue alguien y su muelle, alguien y su depósito. Para que los camiones lleguen. En Puerto San Martín, en época de cosecha, ingresan más de 12.000 camiones por día. Y se van. 24.000 camiones entran y salen de esa zona. Hasta el gomero es importante. Hasta el que fabrica las lonas es importante. Hasta el hombre que cargó ese camión en San Juan. El que cargó en Salta con Limones. Es decir, es una comunidad de favores. La comunidad agroportuaria es una comunidad de favores. Es una comunidad que tiene que estar sincronizada. Que tiene que ser amigable. Cuando hablamos de costos, hablamos de costos. Porque también otra cosa que nosotros, para decir un poco los argentinos. Que hablamos todos en Granelli, somos tenemos. De verdad no tenemos nada. Pero 100 millones de toneladas. Es verdad que están. Pero hay que cuidarlas. Porque lo que suena así como una economía de escala. De billones. En realidad tiene costos altísimos. Entonces, si uno no los cuida, todo lo que existe estos años, cuidando instituciones, cuidando los costos de lanchas de amarre. Ustedes imagínense que entran en la zona 3.700, 3.780 buques al año. Sin contar gaseros, sin contar petroleros. Estoy hablando de graneles. A cada uno de esos hay que brindarle servicios. Servicios de lancha para agarrar el cabo. El cabo es para poder amarrar el buque. Y demás. Una lancha de esas estaba hace un año y medio 7, 8 mil dólares. Hoy está 2.500, 3.000. Gracias a la buena gestión. Porque los puertos y sus éxitos, depende de sus factores. Pero todos los puertos del mundo son iguales. Todos tienen un río, un mar, un muelle, un depósito, un taxi en la puerta. El tema es la gestión. Y Roberto, ¿cuánto, como para dimensionar esto que está hablando, que está bárbaro, porque nos pinta de cuerpo entero cómo es el trabajo en un puerto, ¿qué porcentaje de Rosario de la zona está vinculada a la actividad, digamos, del puerto? ¿Directa o indirectamente? Digo indirectamente porque desde, como decía el gomero, hasta ese supermercado que por ahí le vende la vianda al camionero que tiene que esperar unas horas. ¿Hay una proyección de eso? La cadena de favores no termina porque van a poder ver marinos caminando por la ciudad y comprando en un shopping. Van a ver que alguna librería hace exclusivamente documentación para importación y exportación. Van a ver este asunto de remises especiales para traslado de tripulaciones, cuando cambian tripulaciones. Es tal que hace reparaciones, reparaciones de radio, reparaciones, inspección de lanchas salvavidas. Es decir, es muy grande. Es decir, alguien que diga, estoy enojado con el puerto porque hace mucho ruido, que esto, que esto, que lo otro. En realidad, tarde o temprano, tiene un vínculo. Por eso digo que es importante que la comunidad de estos años se amigó. La comunidad de estos años comprendió una a la otra y el engranaje está funcionando teniendo en base el respeto, la educación, la ética y los objetivos comunes. Gracias.